No permitas que la gente frustrada te agobien con chismes y te estropeen el fin de semana que a todas luces se vislumbra prometedor, librano. Está acercándose a tu panorama laboral una nueva oportunidad de empleo que dentro de muy pocos días comenzará a cristalizar de manera favorable. Se trata de algo nuevo para ti, pero el reto a tu inteligencia pondrá a prueba tu talento. Los inconvenientes del pasado no tienen que convertirse en obstáculos en tu vida presente. Deja atrás esas inquietudes y resquemores los cuales sólo entorpecen tu felicidad actual. Vive con intensidad tu realidad de hoy y no la eches a perder pues aún Júpiter está retrógrado en tu signo y surgen algunos malentendidos. Hoy martes la luna está en Virgo y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Se avecina el movimiento lunar a tu signo que ocurrirá mañana sábado. Si una persona negativa se inmiscuye en tu vida y empieza a sacar cizaña para destruir tu relación, no le hagas caso pues al hacerlo estarías cediéndole terreno y dañando tu vida amorosa. Es hora ya de aprender de las experiencias pasadas y no darle entrada en el hogar a quienes te perjudican. Hay un ambiente de recuperación energética en tu horóscopo y te sientes mucho mejor de padecimientos crónicos asociados con diabetes o artritis. Continúa tus tratamientos como lo vienes haciendo y no tendrás complicaciones de salud. Una relación laboral se profundiza y lo que inicialmente comenzó como un trabajo temporal puede convertirse en un empleo a largo plazo, fijo, y con muchos beneficios. Aprovecha al máximo esta oportunidad y tendrás éxito en todo. Te encuentras en el medio del ciclo de las transformaciones planetarias y en tu caso se manifiestan en la forma de pagos atrasados, soluciones y acuerdos positivos entre partes en litigio. Recibirás noticias gratas de una persona ausente que te debe un dinero. Rot gratis para hoy 9 de agosto. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo te irá según el horóscopo? Aries. En el amor, hoy necesitas aislarte, amigo. Entre el ermitaño y el ahorcado reina un ambiente cargado del que podrás huir siempre que juzgues tu propio comportamiento. No te escaparás del juego de los espejos puede que el reflejo sea un poco desagradable, pero sea necesario para ver los defectos que tienes que corregir y mejorar así las relaciones con las personas amadas. Este puede ser un día muy sensual, hasta con la posibilidad de concebir un hijo, fundar un negocio o simplemente tener un ambiente de amor, creatividad, fertilidad y placeres auténticos, sólidos y variados. Así que deberías aprovecharlo al máximo. Hoy estarás listo para hacer concesiones y perdonarte hará mucho bien. Deberías darte tiempo porque tienes tendencia a precipitar las cosas. Aries. No te dejes dominar por ideas fijas, también necesitas vivir en el presente. Tu actividad profesional es lenta. Tienes la sensación de que no alcanzas tu objetivo si el desánimo no está lejos. La alianza de la luna y del ermitaño indica cierta frustración. Tus ideas no son recibidas positivamente ni recompensadas en su justa medida y no tienes más energía como para pelear por ellas. Sácala de tu fuente interior. Sería una pena que te rindieras. Tauro. Variados estados de ánimo y demasiadas preguntas hoy en tu vida sentimental. Amigo. Bajo la influencia de los enamorados. No estás seguro barra de nada. Soltero a. Pones en tela de juicio tu soledad. Si tienes pareja, te preguntas sobre lo positivo de la vivir juntos. Lo más grave de todo es que la sacerdotisa no te exige comunicación. Te guardas las dudas para ti y la melancolía se instala. Este es un día difícil para tratar de hacer felices a todos. De hecho, es posible que te sientas en desacuerdo con tu familia, así como con figuras de autoridad. Deberías pasar este día lo mejor que puedas. Tauro. No te obligues a poner una fachada falsa si no es así como te sientes, simplemente deberías ser honrado. Te espera una tensa conversación con tu pareja. Te resultará difícil abrirte emocionalmente, pero no te protejas sin motivo. Profesionalmente, la sacerdotisa tira de la cola al diablo. Para solucionar un problema, te ves tentado barra a simplemente negarlo. Tu actitud está a falta de coraje y franqueza. Toma el toro por los cuernos y atrévete a confesar los errores, un mal resultado o una debilidad. Te vendría bien un amigo para echarte una mano, Géminis. Hoy no hay descanso para los valientes, amigo, arrastrado barra a por el mundo, encontrarás la felicidad y el bienestar afectivo en un torbellino de encuentros y desplazamientos. Tendrás que elegir entre una fiesta en casa de fulano, una cena en casa de mengano o un viaje sorpresa a Londres con un barra amigo barra a desorientado a. La justicia y su sentido práctico te ayudarán sin duda a elegir correctamente. Este será un buen día para dar un trazo a tus metas, movilizar tu capacidad para tomar la iniciativa y mostrarte capaz de asumir unas responsabilidades que serán indispensables en proyectos importantes. Las personas de tu entorno en general tendrán hacia ti una consideración muy favorable. Géminis, hoy estarás tentado a correr riesgos. La suerte te está esperando, pero mucho en este contexto. Serás más vulnerable emocionalmente y verás las cosas en blanco o negro. Ahuyenta tus dudas y deja que las cosas avancen a su propio ritmo natural. Tu vida activa te trae una jornada que te permite cruzarte con mucha gente, y por qué no, apuntar teléfonos en tu agenda. Tu sentido de la comunicación, agudizado por el mago y el mundo, puede traerte la oportunidad de conocer a alguien en el momento perfecto. Abre los ojos, algunos puntos de vista pueden ser provechosos para el futuro. Cáncer. Bajo el aguijón del diablo, hoy quieres proclamar tu amor a los cuatro vientos. Tienes mucha seguridad, orgullo y elocuencia, amigo. No puede decirse que la discreción te agopia. Esperemos que este despliegue de sentimientos no hiera la sensibilidad de tu pareja o le dé la impresión de que te gusta montar un show, y que eres, por tanto, muy superficial. Si necesitas un consejo sobre tus finanzas, este será un buen día para encontrar personas atentas, bien intencionadas y leales. No olvides expresar tu gratitud. Tendrías la ventaja de asegurarte una excelente reputación. Cáncer. Un viento de suerte te acercará más a tus objetivos. Deberías extender la mano y cogerlos. Podrás comprender fácilmente las motivaciones más profundas de tu pareja o, si estás soltero, darte cuenta de dónde salieron las cosas el mes pasado. En el trabajo, se favorecen hoy los intercambios y la comunicación. La asociación del mundo y el emperador es muy benéfica para todos aquellos que ejercen una profesión humana o de servicio al público. Tu comprensión hacia los demás se amplía y se afirma tu sentido para los negocios. Tienes los medios para convencer y valorar todos tus contactos. Aprovechalos, Leo. Hoy sientes tentación a encerrarte en tu caparazón para hacer un viaje interior iluminado por la Asociación de la Sacerdotisa y el Sol. ¡Qué pena, amigo! ¿No te interesa abrirte, compartir la riqueza de tu imaginación y tus ideas con los demás? Sal de ese encierro y no seas tan modesto barra A. Tienes mucho que ofrecer. Este es un día desafiante para ti. Alguien podría decirte que no puedes hacer algo o puedes estar en desacuerdo con alguien. Sin embargo, vas a mostrarte más sociable y abierto a ideas externas, y verás la vida con más optimismo. Leo, no metas tus narices en los asuntos de otras personas. Tu talento destacará, siempre que no arruines tu éxito mostrando una vanidad excesiva. Leo, estarás en condiciones de obtener un ascenso, una oferta de trabajo o una mejora económica. Por otra parte, tu jornada de trabajo se ve contrariada por retrasos, frustraciones y oposiciones. Loco y la sacerdotisa te piden que sueltes la rienda si te tomes el tiempo de reflexionar sobre la buena marcha de tus proyectos. Pero debes mantener un positivo estado de ánimo frente a los problemas que se plantean. La duda y el pesimismo sólo traerán adversidad, Virgo. Si sueñas con hacer oficial tu relación amorosa o situación, el sumo sacerdote y el juicio te invitan a hacerlo hoy, amigo. Parece que tu vida sentimental puede ofrecerte la felicidad y la tranquilidad buscada. Tu pareja te ama sinceramente y compartís bonitos momentos de complicidad y armonía. No sigas buscando, la le has encontrado. Tus intercambios con los demás serán hoy menos frecuentes y te encontrarás más en el papel de observador, ya que tu discreción podría traerte favores y confidencias. Trabajarás tranquila pero voluntariamente para aumentar tu comodidad y seguridad. Tu necesidad de reconocimiento será tu mayor motivación, pero es posible que te lo reprochen si no le muestras más a tu pareja lo que realmente sientes por ella. Virgo, concéntrate en lo esencial. En tu vida laboral, tienes la dedicación y la colaboración que cualquiera quisiera tener, y no dudas en descolgar el teléfono para ayudar a un amigo en paz. Emana de ti una seguridad que trae éxito. Nadie duda en confiar en ti y en consecuencia, te confían importantes responsabilidades. Conserva este comportamiento flexible y moderado, Libra. Cuando el loco tiene, como hoy, una cita con la luna, tienes tendencia a huir de tus obligaciones, amigo, especialmente de las familiares. Poco comprometido barra a con tus parientes o amigos, sientes la necesidad de libertad y espacio, que puede que te haga replantearte tu relación sentimental. Deja que se disperse la bruma, mañana será otro día. Hoy los Libra deberíais tener paciencia con los amigos y con las parejas sentimentales, especialmente si algo inesperado os coge desprevenidos. Recuerda que la paciencia es el antídoto contra la ira. La gente envidiará tu confianza en ti mismo y esto podría generar conflictos. Tu naturaleza posesiva corre el peligro de impedirte ver el meollo del problema. No confíes en las apariencias. Trata de llegar al fondo de las cosas sin perder la calma. Deberías evitar tocar temas controvertidos. En tu área profesional, es mejor que hoy avances a solas. El trabajo equipo no te sirve de nada, puesto que tu entorno profesional, marcado por la luna, no tiene las ideas muy claras y tiene tendencia a interpretar tu frialdad como agresión. Conviene que te aisles lo más posible, sin inquietar a tus compañeros de trabajo. Haz uso de tu diplomacia antes de ir corriendo a encerrarte en tu oficina o dentro de tus pensamientos. Escorpio. Tienes hoy tendencia al retiro, amigo, y tu aire reservado mantiene alejado a tu entorno. La sacerdotisa y el juicio te invitan a un viaje introspectivo. Buscas en tu interior una respuesta a tus preguntas y das prioridad a la meditación frente a la vida social. Intelectualizas demasiado tus sentimientos, lo que perjudica tu espontaneidad emocional. Haz lo que puedas para mantener la paz en casa con tus padres, hijos o hermanos e incluso quizá con tu jefe, porque las dificultades e irritaciones que sientes hoy son sólo temporales. Piensa que incluso un huracán sólo dura un día. Deberías dedicarte a tus preocupaciones más urgentes y organizarte según tus intereses. Escorpio. Si recurres a tu intuición y eres lo suficientemente hábil para sortear conflictos, estarás en condiciones de hacer negocios excelentes. Un poquito de flexibilidad y habrás ganado. Por otra parte, si ejerces una profesión creativa, la aportación de la luna a tu tirada será útil. Esta lámina simboliza la imaginación, la sensibilidad y los sueños. Asociada a la sacerdotisa, que aumenta tu poder de concentración, te ofrece una jornada rica en ideas y te pide, sin embargo, que seas paciente. A tu entorno le costará más que a ti comprobar la pertinencia de tus proposiciones, Sagitario. En el amor, dudas de todo y de todo el mundo hoy, y puede que tengas razón. El diablo es señal de pasiones turbadoras, de maquinaciones y artimañas. Los enamorados te hacen desconfiar y te hacen elegir entre varias opciones. No dejes que abusen de ti, amigo, no juzgues a la gente como mejor de lo que son, pues en tu entorno afectivo, los hay que intentan desplazarte. Estate atento a... Deberías evitar las peleas con los demás, especialmente con hermanos y parientes porque no servirá de nada. Es posible que estés en desacuerdo con alguien debido a que tenéis creencias diferentes, pero así es la vida. Sagitario, hoy sabrás cómo dirigir sutilmente las conversaciones con tu pareja y hacia dónde quieres que vayan. Es hora de que reveles tus planes, de hablar de lo que quieres y de que te entiendan más allá de todas tus contradicciones. En tu área profesional, si hay algo que no te falta hoy es la ambición. Exada por el diablo y el emperador, te guía en cada uno de tus pasos profesionales. Eres un barra a verdadero barra a luchador barra a con todos los riesgos que ello acarrea para tu entorno. Cuidado con derribar a alguien por el camino, podrían reprochártelo más tarde. Capricornio, hoy te beneficias de miles de atenciones por parte de tu pareja y personas cercanas, amigo, y estas pruebas de amor te dan seguridad. El dúo formado por el sumo sacerdote y el loco protege tu independencia, reforzando tus lazos afectivos. Consecuencia, volverás a confiar en ti y en el otro, lo que es sin duda signo de realización. Hoy apreciarás la buena voluntad de quienes te rodean y tu entusiasmo fortalecerá tus convicciones. Además, tu espíritu emprendedor brindará tranquilidad a tus planes y esquemas, y tu generosidad alentará la colaboración. Será un día maravilloso, especialmente con las personas cercanas, ya que la comunicación será significativa y espontánea. El ambiente es alegre y armonioso. Capricornio, la gente que te rodea no te decepcionará. Estás en una cada vez mejor forma y estarás satisfecho con tus esfuerzos. En tu área profesional, vas a pasar este día con mucha alma, bajo la influencia conjunta del sumo sacerdote y el ermitaño. Tus negocios siguen su camino con mucha serenidad, a un ritmo lento pero eficaz. Tu entorno se muestra contigo muy conciliador, toleran tu frialdad y necesidad de soledad. Así que si quieres, aíslate, ya hablarás mañana. Acuario, hoy no estarás tímido barra A en el amor, amigo. La influencia del mago y la emperatriz te empuja hacia los demás con encanto y espontaneidad. Evolucionarás en tu pareja hacia la realización afectiva. Si estás soltero A, este día es el indicado para dejarte llevar un poco. Hoy debes cooperar con los demás. Algo inesperado en el frente doméstico requerirá tu atención. Ve despacio y con cuidado para abordar estos asuntos. Acuario, estás proyectando tus propios deseos a los demás y este no es el momento de embarcarse en grandes discusiones. Deberías tomarte un tiempo y no pensar en los problemas actuales, ya que estás bajo presión. Aprovecha para dedicar más tiempo a tu relación y suavizar tus diferencias. En el trabajo, necesitas un tiempo de reflexión antes de actuar. Los enamorados crean pequeñas dudas en tu forma de abordar los acontecimientos del día. Por suerte, la emperatriz te abre la vía de comunicación y las relaciones con tu entorno. Esto te permite desbloquear algunas situaciones y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo barra A, piscis. Puede que hoy te falte energía en tus relaciones afectivas, amigo, ya sea por una bajada de tono o por la simple necesidad de un poco de libertad, pero te costará muchísimo avanzar. El loco y la sacerdotisa te incitan a evitar la insoportable levedad del ser, a retraerte en ti mismo barra A para enfrentarte mejor a tu destino. En resumen, el ambiente es pesado y más bien solitario en el amor. Tu vida diaria tendrá un carácter dinámico y emprendedor. Esto hará que el tiempo pase rápido y te permitirá realizar un trabajo de alta calidad. La satisfacción que obtendrás lo compensarás en gran medida por el tiempo dedicado y tal vez logres un ascenso. Piscis, te resultará más difícil controlar tu sensibilidad y tu pareja se sorprenderá de cómo reaccionas ante las cosas. Para bien o para mal, evita pensar en el pasado y todo irá bien. Profesionalmente hablando, sueñas con volar con tus propias alas, con montar tu propia actura, con no depender de nadie. La alianza de la templanza y el loco aumentan esta necesidad de autonomía. Comienza por tomar distancia para juzgar tus posibilidades de éxito. Roma no se hizo en un día, no servirá de nada querer precipitar los acontecimientos.